Y a pan de aquí en cuna, con jarechina y pa... Como que aquí no pasó nada, porque le gusta a la gente además. Lo que tú has referido hace un instante sobre el contenido de la sentencia, en la que hay vacíos y hay contradicciones clamorosas, indica que ha habido una suerte de montaje para apobrecer a algunas personas. Creo que es gravísimo que se interpreten de distintas maneras las evidencias que tú has mencionado. Por ejemplo, no se puede hablar de un enfrentamiento cuando hay víctimas que tienen un patrón de heridas en el cuerpo. Efectivamente, algo parecido sucede con el caso de los de Chavín de Guantar, que hay por lo menos ocho terroristas que tienen heridas similares, y de arriba para abajo, lo que indica un patrón de asesinato estadjudicial. Entonces, llama muchísimo la atención, además que el ministro del Interior se adelante, porque el caso creo que todavía está en pleno proceso y ha sido apelado, y ha anunciado que van a reivindicar a este oficial, que es el principal leplicado, cuando aparentemente ni siquiera ha leído la sentencia. O bueno, hay un inicio importante que deberíamos rescatar, es que pocos medios se han involucrado en el caso, y esto es una autocrítica, y se han puesto a evaluar y analizar con especialistas cómo es que llega a esta conclusión la justicia para culpar a estas personas cuando los indicios son notorios. La pregunta es, ¿es esta de alguna manera la policía que queremos? El tema básicamente, es un hecho que hay en seguridad ciudadana, es un hecho, todo eso es un hecho, ciertamente, pero esta es la policía que queremos. Volviendo al acto o al anuncio que hace el ministro del Interior, de una u otra forma es una celebración del asesinato, de la eliminación, como una de las fórmulas, entre comillas, más afectivas para enfrentar la violencia. Ese es el mensaje que está dando, y es en realidad agarrante y indignante que una autoridad, y no me refiero solamente a él, sino a todos que creen que mediante la eliminación de las personas se van a solucionar los problemas. Es una suerte de continuación de una vieja práctica que hay en el país que cuando hay alguna crisis de seguridad siempre se apela a la muerte, pero lamentablemente los resultados siempre han sido desfavorables, y creo que hay que tomarle mucha atención al desarrollo de este caso porque si se llega a concluir o se confirma esta sentencia vulnerándose el criterio básico de la evaluación de los hechos, es decir, si no se verifica bien qué es lo que ha pasado y no se consulta a los especialistas, entonces vamos a caer en el error de absolver a personas que deberían ser juzgadas por las evidencias que hay. Tú mismo has referido a estas contradicciones clamorosas de la sentencia. Es que pareciera que nos estamos acostumbrados a una lógica de muerte que empieza probablemente, empieza hace muchísimos años, pero básicamente esas respuestas que salen en medio del Estado cuando el Estado quiere de alguna manera prescindir de su responsabilidad. ¿No? Rodrigo Franco, el primer gobierno de Alan, de ahí transitamos a un escorpio, colina, y no sé qué, y básicamente pensamos como que ya, nos salvamos, llegó la democracia, el cambio, genial, no pasó nada. Pero creo que todavía estamos básicamente parados sobre muchos cementerios clandestinos por muchas partes. Esto forma parte de una cultura de la muerte. Te lo digo en una referencia a un caso muy reciente. Hace unos días estuve en Chimbote para una exposición sobre periodismo y tuve contacto con personas relacionadas al caso de los crímenes de Santa, donde ha habido la recuperación de unos cuerpos y ya se demostró que eran... Aunque no los han entregado, ojo. ...los campesinos que el grupo Colina ejecutó. Pero mientras ocurrían todos estos hechos, en varias partes de la ciudad de Chimbote aparecían pintas diciendo esos son terroristas, esos son criminales. O sea, un poco que se justificaba. Lo peor de todo es que algunos medios de la localidad, de la zona, recogían estos supuestos cuestionamientos diciendo que había que recordar que estas personas no habían sido asesinadas por pura casualidad, sino que habían antecedentes que eran terroristas. Pero cuando en realidad esas personas no han sido procesadas, ni juiciadas, ni tienen sentencia de terrorismo. Pero para dar una referencia a lo que estamos hablando, hay una cultura de muerte en que por cualquier motivo, de seguridad, la lucha contra el terrorismo, etc., se justifica la muerte, ¿no? Y no se toman en cuenta los principios elementales que tenemos todos los ciudadanos, que es el derecho a la vida. Tú como periodista, básicamente, ¿cuál sería la recomendación de alguna manera que darías a este nuevo gobierno que aparentemente llegó con una plataforma de cambios o lo que fuera? Porque tú has documentado justamente todos estos casos a través de los años. O sea, en investigaciones sumamente dedicadas, te has ocupado básicamente de exponer casos no solamente de corrupción, sino casos como estos, de todo grupo clandestino y demás. ¿Cuál sería la recomendación para decirle, ya, yo ya estuve ahí, ya viví esto, ya, no me van a contar a mí el cuento, lo conozco de adentro. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, primero que todo, estar alerta, porque hay un componente castrense en este gobierno que a mí me han prendido los focos de alerta, porque se han comenzado a organizar dentro del gobierno determinados niveles que manejan militares. Muchos han dicho, no, que son exmilitares en retiro, etc., pero los militares, así estén en retiro, tienen una formación. Yo no tengo nada contra los militares, pero sí hay una forma de pensar y una forma de resolver problemas y una forma de organizarse que llama mucho la atención. Yo, te doy un ejemplo, se decía mucho, por ejemplo, que el nombramiento del general Daniel Mora en el Ministerio de Defensa era una buena señal, porque de alguna manera iba este señor que había participado en la lucha contra la corrupción, contra el régimen Fujimori Montesinos, etc., tenía un perfil democrático, ¿no? ¿Hasta qué? Y yo dije, no, ten cuidado, eso no es una garantía. Recuerden que este señor tiene formación militar como varias personas del gobierno que poco a poco han comenzado a ocupar posiciones muy importantes. Y efectivamente, a los pocos días, el señor Mora da claramente una posición sobre el tema de derechos humanos, se enfrenta a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a investigar y a denunciar este tipo de violaciones de derechos humanos, pero además reitera una línea de conducta de todos los militares. No hay información sobre los militares que se aplazaron acá o allá, en determinadas zonas, que es información muy importante para llevar adelante los procesos, alegando de otras cosas que toda esa información no existe o ha sido destruida. Entonces, esa conducta se repite en distintos ámbitos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tenemos a una persona como presidente que tiene básicamente formación militar. O sea, vuelvo a repetirlo, yo no tengo nada contra los exmilitares, en absoluto. Pero lo que sí es cierto es que estos señores tienen un tipo de formación específicamente en relación a lo que es el tema de la violación de derechos humanos. Yo quería básicamente también hacer dos comentarios respecto a esto. El primero es que se cumplen 20 años del asesinato de Melisa Alfaro, otra joven periodista en la época de la revista Cambio, con este sobrebomba que fue puesto por el Grupo Colina, pero no pasa nada. Quiero decir, no... Es que hemos... Creemos muchos que el caso del Grupo Colina se termina en Barra Santos y La Cantuta, cuando en realidad hay una decena de crímenes más. Y efectivamente, el caso de la periodista de la revista Cambio sigue pendiente porque hay que tener en cuenta que no solamente fue un ataque contra Melisa Alfaro, fue un ataque también contra otras personas más y hubo intentos de asesinato que no llegaron a concretarse, por ejemplo, contra Javier Descasieco y Ricardo Letts. Y después hubo el asesinato de dos personas que no eran los blancos, pero que... Pero ella no era el blanco tampoco. No, era el director. Era el director, pero ella fue la que había el sobre. Bueno. No. No.